Primero querría decir algo para todo Río Cuarto y en especial para la universidad. Hace pocos días me han dado el privilegio de ser doctor Ronis Causa de esta casa. Me llena de alegrías, me cierra 50 años de trabajar para ella y me trae a la memoria muchísimos que le hicieron posible, tanto como yo. Mencionar la Comisión Pro Universidad, al Ingeniero Luchini y sobre todo a Vito Lloma. Y ahora la nueva presidenta, Anita Basqueto. En este momento, esta exposición que usted está desarrollando aquí en las jornadas de investigación y de experiencias educativas en la Facultad de Ciencias Económicas, una de las premisas fundamentales que usted desarrolla tiene que ver con la importancia del capital humano. ¿Cómo es esta premisa hoy? Bueno, no hay ninguna duda que el capital humano es el factor fundamental de la productividad. Hace muchos años está perfectamente estudiado, representa casi el 90% de la productividad. Y hasta ahora el lugar central de la formación del capital humano es la universidad. Y ahora algunas empresas multinacionales están compitiendo con la universidad en este tema. No hay duda. La pregunta es cómo se forma el capital humano. Y eso requiere que la institución tenga calidad y que la tecnología que se usa sea adecuada. En los últimos 15 años, con la entrada de Internet y la virtualidad, la educación a distancia está tomando espacio creciente. El sistema se había opuesto, como se opuso en su momento a la creación de universidades. Pero la pandemia obligó, y en todo el mundo, no solamente en Argentina, la virtualidad entró masivamente. Hoy vamos a contar un poco el concepto macro de virtualidad como está desarrollado hoy, que es un concepto mucho más extendido que distancia. Es un complejo entre distancia y artesanías, distancia y lógicas del aprendizaje. Estamos creciendo para que este camino... Y en ese sentido, aprovechamos esta facultad, que es la única facultad de toda Argentina, nacional, que tiene educación a distancia en una carrera de económicas. Estamos pensando con la comisión fundadora y algunas conversaciones que estamos teniendo, a ver si podemos hacer alguna cuestión internacional de coparticipación. Estuve hace poco en Estados Unidos y hay algunas posibilidades con algunas universidades.